Que ya vuelva nunca más a poder lograr eso Y aunque recuerde tus besos, ya yo tengo el valor Tanto tiempo quemando en la piel y los huesos Manipulando con sexo, diablo sin corazón Que ya vuelva nunca más a poder lograr eso Y aunque recuerde tus besos, ya yo tengo el valor Tanto tiempo quemando en la piel y los huesos Manipulando con sexo, diablo sin corazón No voy a caer en la tentación, esto es algo que sabemos solo vos y yo Y aunque al desvestirme piense en ti amor, no vas a lograr que me enredenó Porque esta vez lo que prometí es real, no volver a involucrarme nunca, nunca más Chico ya no te confundas, dejaste heridas profundas Ey, en que yo pensaba, cuando te buscaba, desesperada Ey, me quedé sin nada, verte contento Y así me pagas, que yo vuelva nunca más a poder lograr eso Y aunque recuerde tus besos, ya yo tengo el valor Tanto tiempo quemando en la piel y los huesos Manipulando con sexo, diablo sin corazón Tome a ti no mirar más tu Instagram Ya se acerca enero y te vuelvo a pensar Chico ya no te confundas Y aunque cada día solo piense en vos Siempre me pondré primero y a partir de hoy Voy a borrarme tu sombra Que yo vuelva nunca más a poder lograr eso Y aunque recuerde tus besos, ya yo tengo el valor Tanto tiempo quemando en la piel y los huesos Manipulando con sexo, diablo sin corazón Que yo vuelva nunca más a poder lograr eso Y aunque recuerde tus besos, ya yo tengo el valor Tanto tiempo quemando en la piel y los huesos Manipulando con sexo, diablo sin corazón Y tú eres cabrón ¡Tanto tiempo! Gracias.